¡Honra sin fronteras! ¡Gracias! 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 Esta é a região de Rio de Pó. Uma terra selvagem, dura. As rochas de Rio de Pó são de granito. E os vigueiros são sólidos e de cheiro doce. Durma sob estas árvores e sentir-se a um gigante ao acordar. Por volta de 1875 encontraram ouro. E John Slater escreveu-me pedindo-me que viesse. Eu vim, mas antes aposentei minhas armas. Em minha família os homens geralmente usavam distintivo de delegado. Era um orgulho que tínhamos. Mas eu já havia matado bastante. Queria apenas ser como as outras pessoas. Mas numa noite de verão as coisas começaram a acontecer. Veja só. Acampamento? Parece. Ficamos por aqui? Talvez. Meu cavalo está estourado. O céu também. Um acampamento significa cavalo descansado. Olá. Bom dia. Ei. Esse é o Lazão. É lindo. Posso ficar com ele? Cale-se. Ele está pensando em negociar cavalos com você. É bom pensar melhor. Já ouvi em algum lugar antes, senhor. O nome é Búfalo. Búfalo? Que ranha de nome é esse? Eu ouvi em Shaiene uma vez. Ah. É o Chino Búfalo. Alguns me chamam Chino. É, ouvi falar de você. Conseguiu fazer um nome com uma árvore. Quase uma reputação. Tudo começou com um imbecis como vocês que acharam meu nome engraçado. Você não me parece ser muito duro, não. É até fácil. Calma. Vá com calma. Ouvi dizer que pendurou as árvores. Cansou de tanto matar e pendurou as árvores. Vejo que não está com nenhuma agora. Que tal se fosse delicado? Nunca aprendi a ser. Ah. Esse Rolins nasce. Fique parado onde está. Eu nem buscaria se fosse você. Faça-me uma delas. Você disse que não queria mais saber disso? Eu não gosto desses imbecis. Vamos. Vou só aleijar você. Vamos. Quando estiver pronto, imbecil. Eu não terei a mínima chance. O senhor Puff falou. Deu eu fora daqui. Tratem de sumir. Os dois. Não vou esquecer. Nem de você, John. Serem. A gente se viu algum dia por aí. É só avisar. Aquele que me conhecia era London Logan. O cara mais sujo que eu já vi. O irmão dele também. E eu recomecei. É. Mas dessa vez ninguém morreu. Você está melhorando. O que esses bandidos queriam? Nossos cavalos. Estavam me preparando para ir à cidade quando apareceram. Queriam negociar. Você acha que eu sairia perpendo? Foi bom você ter voltado da mina. Bom. Eu tinha um motivo. Dê uma olhada. Bebidas? Aquela camada de pedras que quebramos ontem. Puxa, é a maior que já vi. Pode guardar. Só não fique andando com ela pela cidade. Eu gostaria que isso aí ficasse em segredo. E o resto vai para o banco. Fique de olhos bem abertos na minha ausência. Aqueles bandidos podem voltar. Vou. Olha aqui, Chinu. Yo hice una lista de las cosas. Yo tengo una lista de las compras. Sí, lo sé, pero estas cosas son especiales. ¿Dóces? ¿Y péssicos? ¿Dónde voy a encontrar péssicos? Es que yo fui de un almacén y me dijo que iba a llegar una nueva de otro día. ¿Péssicos en lata? ¿Péssicos en lata? ¿Cómo es posible? Yo sé. ¿Puedo traerlo? ¿Puedo? ¿Y lo que es esto? Ah, cigarrillas son especiales. Están fumando lá no leste. Es muy chique. Se bien que aquí va a poder irme ver. Está bien, amigón. Cuando yo comprar este lixo, voy a decir que es para vos. ¿No quiere llevar el cinturón de armas con vos? No, cada vez que sale con las armas, los peores bandidos resolvem me escoger para algo. Es mejor no llevarlo. Entonces no provoque nadie. Y también no, ¿eh? Y cuidado con el banco. Aquí está, madame. Sí, está obligado. ¿Qué quieres, chico? Yo tengo una lista. Procure un lugar para sentar. Creo que demora. Yo te quiero. Aproveite para traer esta otra vista también. ¿Será que tiene este negocio ahí? ¿Ese es en lata? Es la última nueva. Y luego, luego, voy a colocar todo dentro de las armas. ¿Cero? ¿Cero de campo, ¿no? Sí. ¿Y cuál es su nombre, chico del campo? Búfalo. 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 Chino Búfalo. ¿Cuál es su nombre? Logan. Harvey Logan. Yo tengo parte de los negocios de la Bella Union y yo... yo le digo más. ¿Tengo un hermano llamado Lonek? Tengo. Yo no lo que me gusta. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué pasó? Son Harris estaba bíbado. El delegado Simps y yo vamos a pegar. Él mató el delegado. ¿Algú de ustedes no quieren ser voluntarios para agarrar a Harris? No, no. ¿Tiene este valiente? No es mi trabajo. Si fuera, me hubiera arrastado por los calcanhares. ¿Como este tipo de cosas es su trabajo? Ah, también lo creo. ¿Me llamas? Por el poder de que me encuentro investido como prefeito de esta comunidad, yo lo llamé el delegado temporario. Espero que sepa lo que está haciendo. ¿Se ha visto una señora que sepa lo que está haciendo? ¿Qué hay que sepa lo que está haciendo. ¿Va a tener una mujer que sepa lo que sepa lo que está haciendo. ¿Ahora sí o que está haciendo una mujer que sepa? ¿Qué hay que cometerte una mujer que sepa. ¿Se sabe? ¿En qué hay que sepa arrastado por los calcanhantes? ¿Ah? ¿No es muy pareció, señora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está muerto? Só lo atingí con una garrafa. ¿Qué pasa? 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 Sí, pero ¿quién ha hablado sobre los hombres Logan? ¿Qué hacer? ¿Tiene negocios con usted? Lo no viaja, no gusta de ciudades. Entonces no lo ve mucho. A veces aparece. Cuando aparece, avise-me. Me gustaría mucho conocerlo. ¿Por qué? Encontrálo es parte de mi servicio. ¿Qué aviso? Gracias. Hola, Ricardo. ¿French? ¿Quién quiere verlo? ¿Quién es French? ¿La Unión? ¿Quién dice que me pagaría un trago si yo lo llevara? No creo. Creo que ya ganó uno y está intentando conseguir el segundo. ¿Quién es el nuevo delegado? ¿Quién es el nuevo delegado? ¿Quién es el nuevo delegado? ¿Quieres mirar? ¿Conohe usted? Sí, soy yo. ¿El nuevo cráter? ¿Quién está experimentando el nuevo crátero? ¿Quién lo delegado? ¿Quién sabe mucho a mi sobre eso? Ahora tengo que dar la diferencia. ¿Quién sea? ¿Toma? Abra de aquí en adelante esta garrafa es su. Todos están generosos. Es demasiado demasiado. Es demasiado demasiado en el día o demasiado demasiado en nuestra amistad? Apenas demasiado demasiado. Es bueno ver una cara simpática atrás de este instintivo. El último delegado, y aquel nariz. Ainda bien que me hace mejor. Y es. Continúa así. Hay muchas dificultades en una ciudad como esta. Sabe, en un día delegado, en otro, defunto. Pero es claro que un hombre puede estar vivo mucho tiempo si conoce las personas certas. ¿Y esas personas no serían Harvey Logan, o hermano de él? Aquel hermano es un bandido suyo. Pero Harvey, Harvey es el mejor carteador del ramo. Y me deja para abrir su propia casa. Creo mejor dar una mirada. Suas mesas no son honestas. Entonces no va a durar mucho. Y todas las otras mesas de la ciudad. Minas también? ¿Vocé no me ponía en la cadena? Debra, sí. Yo tenía un arranjo con el último delegado. Sábia de siempre, algunos dólares aquí, para unos favoritos. Ahí, una garrafa particular. ¿Vocé no pierde su tiempo, eh? Son mujeres de negocios, delegado. ¿Qué sabes sobre esta ciudad? Estoy aprendiendo. ¿Aprendió alguna cosa sobre Mitch Harding? No. Los hermanos de Logan son perigosos, pero Mitch. ¿Es bueno con armas? Lo mejor. Y es mi protetor. Sí. ¿Eso debe ser bueno para ti? Muy bueno. Sí. ¿Qué hace, señor? Sí. Sí. ¿Qué hace, señor? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, ¡suscríbete! 2 y 6 ¡Oh, qué pena! 12 me perdió ¡Vamos, rapaz! Dobre as apostas ¡O hombre de suerte, ¡el está jugando! ¡Espere um poco, Ê! ¡Só para confiar! ¡Vamos, ¡ah! O que está vendo, Ñ ¡Vá, me da uma pica! ¿Quién va a pagar por esta bebida? Los datos pagan cualquier cosa. Vamos. ¿Para dónde? Calabonso. ¿Vocé no va a poner en la cadena? No. No, si quieres continuar vivo. ¿Está se olvidando de Mitch Harding, delegado? Yo sé. Es su hija, no le gusta que la tratan mal. ¿Es eso? ¿Tiene alguna queja, caballero? No, no tengo miedo de Harding. Voy a contarle a él lo que dice. Y, en cuanto a usted, pegue sus cosas de crack y desaparecer. Con Mitch o sin Mitch, trabaja bondados y viciados. Y va conmigo. ¿Qué es eso? Mitch. Mitch, querido. Yo estoy aquí, estoy aquí. Hola, Mitch, ¿qué para qué tiempo? Mostre, mi, delegado. No, fue solo mal entendido, Mitch. Acredite, nos vamos esclarecer todo. Yo mandé mostrarlo al delegado. Es el sujeito en la mesa de Tarz. Se llama Búfalo. ¿Vocés? ¿Vocés como descendiente? Me dijo que su nombre es Búfalo. ¿Búfalo de qué? Me tratan por el señor. Soy Mitch Harden y no llamo a nadie de señor. Dicen que es muy divertido con una arma. Cuando hay una. Y hoy no estoy usando. Arranche. Y rápido. Aquí está, delegado. Use a mi. ¿Quién va a apostar a la arma? De cualquier manera. Es bueno para mí. Vamos, vamos, de pressa. ¿Por qué no salio de la ciudad? Si esto se repetir, acabo deslocando mi. Acontece. ¿Quieres beber? Señor Búfalo. El placer es mi, señor Harden. Quiero que sus oraciones sean atendidas, señor Harden. Vá más veces a igreja. Nos encontramos en la escuela dominical, delegado. Vamos a jugar. Muy bien. Es muy bonito este cinturón. Es un niño. Es un niño. Es un amigo. Mi amigo. Un pistolero. Me dio un poco antes de morrer. Mi amigo pensaba que este cinturón protegía su espalda. Es complicado. Es un niño. Es un niño. Es un niño. Es un niño. ¿Y cuánto antes? Ah, su amante. Andé a 60 kilómetros por la ciudad. ¿Y qué va a dejar la ciudad? Creo que puedo soltarla. ¿Con una condición? ¿Con una condición? ¿Me proteger? Si, por favor. Vá a la cadena y solte este cinturón. Sala 8. Sala 8? Sí, señor. Y después trate de pasar la noche allí. Pasar la noche allí. Sí, señor. Me gustó de ti, delegado. Faremos juntos. Es preciso. Me pedirán que processe la paz. Mesmo que tenga que trabajar con armas. Mesmo así. Dicen que es muy bueno. Yo soy muy bueno. Tal vez mejor. Tal vez. Parece rápido. Muy rápido. Vi de todos los tipos. Para la barriga. Para los brazos. Simple. Cruzado en los brazos. Pero de los brazos solo escuché. Nunca había visto. Parece rápida. Es rápida. Es rápida. La más rápida que en Carentena tiene un pino giratorio. Un pino, ¿eh? Un hombre adaptó la arma a un pino. Para pujar la manivela y dejarla atirar. Muy rápida. Rápida, ¿sí? Muy bien. Mucho más. Mi sorte es que no podía mirar mientras hablaba. Puedo mirar. ¿Puedo mirar? Mesmo aquí? ¿No me deja nervoso? Si lo pegué. Si lo pegué. Encerrola. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta usar una arma. Está guardada en el escritório. Y va a estar ahí. ¿Qué pasa con Juan Mario? Siempre aparece alguna arma. Veja ahí. ¡Señor de puta! ¡Señor de puta! ¡Señor de vecinos! ¡Señor imbécil! ¡Ediota! ¡Señor de puta! ¡Señor de puta! ¡Suscríbete! ¡Jajaja! ¡Señor de puta! Quase tan rápido como tú. Espero que sea bueno. Queremos el último actor que estuvo aquí. ¿Por qué? Porque estaba muerto. Vamos. ¿Se dice donde mora el Dr. Harvey? Dr. Harvey? Dr. Mitchell Harvey. Delegado. Sí. Esta moza está buscando Mitch Harvey. ¿Vá encontrá-lo en el hotel? ¿Son sus cosas? Sí, sí. Levo para ti. ¿Vá encontrá-lo en el hotel? ¡Hey, Mark! No hay nadie. Quizás tengamos un cuarto para ti. ¿Vamos? 207. Es el mejor de la casa. Puedes ver que registro. Es muy alto de las escadas. Gracias. Mi nombre es Débora Allen. ¿De dónde? New Harry Connecticut. ¿Podría descubrir el cuarto del Dr. Harvey? No. Lindo, señora. Debe saber. ¿No estaba aquí? Yo la puse en el 207. ¡Oh, perfecto! ¿Cuál es el cuarto del Dr. Harvey? ¿Por qué quería saber? ¿Quién dijo que era ella? ¡Oh, desculpe! En este caso, 210. ¿Puedes dejar ahí mismo? ¿No? Gracias. Yo aconselharía a cerrar durante la noche. Hay mucho barulho del otro lado de la calle. ¿Cómo se toma un baño aquí? Es solo pedir una tina en la portaria. Yo le pido. ¿Vocé es muy gentil. Gracias, delegado. ¿De acuerdo con el cuarto del cuarto del cuarto? ¿Cuál es 210? Si ocurre con el Dr. Harvey. ¿No le diga que estoy aquí? ¿Quieres hacer una sorpresa? ¿Sí? ¿Y qué hará? ¿Para quién es eso? ¿Para un ator? Así que espero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué está haciendo? ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, Mitch. Venho para llevá-lo para casa. Ya hace un año. ¡Gracias! Onde está? ¡Gracias! ¿Cómo me achaste? seguí su reputación y apostó que fue muy fácil muy bien ya sabe dónde yo estoy y que yo soy el bastante a diligencia va en dos direcciones quiere que vaya embora es lo que estoy intentando lhe decir vá embora no no ser vosotros usted va conmigo olhe para mí debbie quien soy yo el doctor Mitchell Harden el hombre con quien dice no me no soy más un médico no desde que por debajo de mi chico como operaba un paciente no yo no conmigo sin no después que descubrí porque entre mí debbie sabe qué es un tumor que dentro de mi cabeza es siempre un tren corriendo siempre mayor más barulhento pero si es un médico salvó la vida de muchos hombres y otros pueden me salvar Siempre es la Debe de siempre. Ainda acredito en fadas. En algunos meses, yo seré apenas un lindo campo de estudios en algún colegio de medicina. No pretendo me tornar un defunto casado. Entenda eso de una vez. Es un presente que estoy dando. No volveré sin vosotros, Nate. Volverá, Debe. Yo aprendí a ser desagradable. Es un sentimiento raro. No importa si hay personas como tú o no. Soy bueno en eso. No tendrá estómago para suportar lo que ya hice por ahí afuera. Pregunte por mí. A cualquier uno. A ella, por ejemplo. Ella me conoce muy bien. Mejor que tú. Entonces, Fred, ¿qué crees? ¿Alguna vez notó alguna dulzura en mi carácter? Sentimiento de piedad? ¿Quién es la bonequilla impuada? Querida, Fred. Sin sentimientos falsos. Sin cosas de casamiento. Es por eso que me gusta. ¿Quién es usted, Debe? A señora quiere saber. ¿Qué historia es esta de sentimientos de casamiento? ¿Acha que soy de los chicos o algo así? ¿Qué crees? ¿Quién estuviera junto con usted este tiempo todo? ¿Se pensaron cuando me arrastaba del pastor? ¡Pare con eso, Fred! ¡Pare! ¡Meet! ¡Meet, querido! ¡Pare con eso! ¿Cuándo partirá la próxima diligencia? Amanhã cedo. Quiero una pasada. Pero acabó de llegar, ¿no? ¿Por qué la señora... Desculpe, no me interesa, lo sé. Mi nombre es Débora Allen. Sí, señora. Me gusta sentarte de frente. Y vas a sentarte, señora. La diligencia parte a seis horas. Gracias. El hotel es Alice, en Italia. Si hay motivos de ir para allá, está bien. Si no, tal vez... Tal vez, ¿qué? Bien, no tengo mucho jeito de hablar con mujeres. Soy un poco timido. Mi padre decía para conversar con muchas mujeres. Para vencer la timidez. Pero aún no conseguí. Estoy para Lost Creek Mine. Es un lugar muy bonito. Es más bonito que el mural del cuarto del hotel. Podemos conversar. Y así tendo la oportunidad de practicar un poco. No me gusta mucho de conversar. Entonces podría odiar. Mi padre dijo que es un buen entrenamiento. Lo sé. Lo sé. Una vez que las flores. Hoagieron la tarea. Parece ser Las Arreias. Las Arreias. Nunca esclusive el nombre antes. ¿Vamos a probar algunas? Me preocupa. ¿Quién son? Una vez su amiga. ¿Ela era bonita? Era él. Crescemos juntos. Él le gustaba estas flores. Las alejas. Las alejas también le daban. Es divertido porque nosotros nunca tuvimos casa. La casa era siempre el lugar donde estábamos. ¿Cómo se murió? De un tiro. Estaba calado, como decíamos. No hubo chance. Él le gustaba de las alejas. Esperaba por ellas el año todo. No hubo. No hubo. No hubo. No hubo. No hubo. Hay otros también. Debería estar por aquí unos días y ver el campo. Quiero saber por qué voy a ir muy rápido. No hago preguntas, señorita Allen. Si quiero saber algo, me contará. ¿Por qué se va a partir? Mitch quiere que yo vaya. Imagina, está bien doente. ¿Cómo sabe? Él se desmaió una vez. Y yo estaba cerca. Nos íbamos a casarnos. Él se desvaneció y desapareció. Yo seguí hasta aquí para llevá-lo a casa. Pero él está muy doente. Y quiere que yo me vaya. Por eso voy a partir. Parece lógico. Pero ¿qué es el verdadero motivo? ¿Fresh? Está quedando tarde. ¿Es que está empezando a esfriar? O que se va a partir? Oh... Obrigado por me ir. ¿No mudou de ideia sobre partir amanhã? No me impedirá, por favor. Adeus. Gracias. ¿Está com medo de arriscar o pescoço? Talvez. Ouro acha-se fácil. Pescoços, não. Conheço um que vai vir correndo. Chino? Loney Logan voltou. Loney? O Sr. Pardes disse que ouviu quando vinha da mina. Ele vai arranjar barulho se ouvir falar deste carregamento. Quando é que teremos lei de verdade por aqui? Esta cidade não crescerá enquanto nossos investimentos não estiverem protegidos. Acalme-se, será protegido. Onde está ele agora? É difícil dizer. Sempre fica fora da cidade. Chino, é suicídio direto a ele. Falei com o que vem até aqui. Tivemos um caso assim uma vez em Cheyenne. Usamos uma isca. O vagão partiu cheio de delegados. A carga verdadeira partiu duas ou três horas depois. Estarei em sua mina amanhã cedo. Deixe algumas caixas prontas e enche-as com areia ou pedras. Amanhã? Mas amanhã é domingo. Justamente. Não há cargas aos domingos. Parecerá coisa especial. Não vai conseguir delegados num domingo. Suas mulheres botarão a boca no mundo. Não, mulher de Pike Kendrick. Odeio Logan. Como pensa em avisar o homem Logan? Não tem muito tempo. Eu não tenho, mas Harvey trabalha bem depressa. Ah, outra coisa. Nada de passageiros amanhã. Avise o Sr. Talen. Como vai a vida? Sabe, um dólar de prata compra uma bebida na casa de French. Mas na casa de Harvey compra duas. Escute uma coisa. Darei um dólar pra quem esquecer que me viu falando com o Sr. Purdy lá no escritório. Sabe como vão as coisas, não é? O Sr. Purdy, da mina Homestead, uma carga especial de ouro. Ah, eu não vi nada. Isso mesmo. Assim, quando você for ao Harvey, não lhe diga nada sobre esse carregamento de amanhã cedo. Nem que lhe dê outro dólar. Ah. Ele pagaria o Harvey, só pelo prazer do Mexerico. Ah, eu não vou falar nada. Ah, sei que não vai. Assim, esqueça esse negócio todo e vá molhar a sua garganta. Ah, obrigado, obrigado. Não consigo achar o ator. Que ator? Um que contratei. Ele deveria estar aqui entretendo os fregueses. Beba um pouco. O conhaque resolve qualquer coisa. Como se sente? Vivo. Bom. É bom sentir-se vivo? Não, sentir nada de nada. Isso é bom. Mitch, o que eu vou fazer com você? E quem quer que faça alguma coisa? Basta me deixar sozinho. Onde está esse ator? Está atrasado. Mandei os rapazes à procuradeira pela cidade. O conhaque não resolve coisa alguma. Você fica mais azedo. Azedo como vinagre. O conhaque e suas senhoritas e canérica. Cale-se. Não quero magoá-la e por isso me magoo. Cale-se. Eu sinto uma coisa. O que você sabe? Vai em um dólar. Está bem? Vai haver um grande carregamento de ouro amanhã também na homestead. E daí? O delegado é que vai dirigir agora, parece. E daí? Harvey logo me descobriu. Eu ouvi mandando avisar Loney. E eu não lhe contei. Então o delegado está riscando a sua cabeça. Afinal, é para isso que ele é pago. É um bom sujeito. Não tão bom. Aliás, já está na hora de trocar. É mil dólares. Vai e peça ao garçom que lhe dê de beber. Obrigado. Seu novo amigo, delegado. Eu não gosto dele. Jamais gostei. E por quê? Porque ele sempre ri de você? De mim? De mim? Você deve tomar o lugar do meu ator. Seu bufão. E que fez seu amigo o dia todo dirigindo a carreta dele? E quem estava com ele, sorrindo e se divertindo muito? Oh, a pura e doce jovenzinha do leste. Quando ela está com você, ela chora. Mas quando está com ele... O delegado está ganhando. Apenas o que estava falando para o Sr. Hardy. Duas. Boa noite, Jonathan. Boa noite. Boa noite. Pode apostar. Chão e aumento. Dalva. Por favor, Blanca. Sim, não os força. Olha! Mão muito fraca. Harvey Lower. A doceiro ator. Ele veio... O motor está enfrentando Harvey e Logan. Qual é que vai fazer a respeito? Fale com ele. Menos conversa e mais tiros. Toma, leve uma arma. Sí. No, esta cosa es muy peligrosa. Guarda, me pregunto. ¿Dónde está, señor Múfalo? ¿Vamos a tener una conversación con Harvey Logan? ¿Qué tal si estuviera juntos? No es nada que me gusta tanto como una conversación agradable. No es nada que me gusta tanto como una conversación agradable. ¿Cuánto está pagando para este cara? Nada. ¿Cuánto? Vamos ver. Este aqui. Este aqui é fácil. Este aqui é difícil. Este outro é difícil. Especílimo. Com este eu preciso me preocupar. Imagina-se. Se vai a um outro olho. Um único bom. Pronto. Agora eu vou. Eu agradeço. Ele pertence a outra casa. Ele só vai trabalhar para mim. Pergunte-lhe. Está no lugar errado o cavaleiro. Senhor, eu estou no hemisfério errado. Vamos atravessar a rua. Falte aqui. Você não vale muito, mas é tudo o que temos. Certo. Você está fora do brinquedo. Estava esperando por você. Não vai conseguir. Não vai conseguir. O tambor não rodará. Lembre-se disso. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No, no, señorita, es probable que haya más tiroteias. Mitch Harden está ajeitando ese negocio de Harvey. Vamos, Mitch. Vamos, Mitch. Guarda esta arma. Por que? Eles pediram por isso. ¿No pediram? Alguien más? Conhaque. Depresa. Vamos subir, Mitch. Já vi lá de cima. Você vai preocupar as freguias. Disseram-me que se tomar bastante desse negocio, a moça do retrato começa a dançar. E esta é a minha noite de comprovar. Obrigado por me apoiar lá no outro lado. Ah, não foi nada. Foi ruim não ter matado o Logan. Não entendo como pode viver tanto tempo. É que eu não ando por aí desarmado. E outra coisa, também não me cuido, mas acima de tudo trato da minha vida. Não me venha contar histórias. Você não tem motivos. Onde esteve esta tarde? Você e sua carreta. Ah, então é isso. É isso. Primeiro você a manda embora. Depois quer matar qualquer um que fale com ela. Estivemos falando de você. Consegue tudo conversando. Ela ama você, Mitch. Por que? Eu não sei. Mas a verdade é que ama. O que pretende fazer? Nada. Nada mesmo. E quanto ao senhor, senhor Búfalo, fique longe do meu caminho. Penso que seja melhor se poupar. Acontece que não concordo com você. Não. Há apenas uma coisa a fazer com alguém como eu. Isso é isso. Mitch. O que foi que fez com ele? Ele um soco. Não deveria ter feito isso. Ele queria arrumar encrenca. Dessa forma, não vai arranjar. Deixa eu dormir um pouco. Deu, em 60 anos. Deixa eu comer mais perto do jeito do que aprender. Deu o mesmo, depois alguém vira. Trohi. Ah EUA. ELLa. Oh. 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 Erado. Oh. Mitch! ¡Que ya! ¡Que ya! El cocheiro me dijo que estaba aquí y que no hay pasajeros en esta viaje. ¿Y lo que respondió? Me acuerdo. Este es un tramo especial, tal vez sea encrenca. No leo para encrencas, es lo que estoy procurando. Me acertó esta noche. Una persona en su estado debe ser acalmada. No puedo esperar. Estoy con raíz de ti. Muy bien. Pero ¿por qué? No es por el som. Lawyer me contó que conseguiu que debe no viajase. Ele achou muita graça, mas eu não ri. ¿Sabes de algo, Mitch? Faz tanto tempo que se finge de assassino e começa a acreditar. No brinco com isso. Talvez não terminasse. Terminaria, sim. Eu não carrego uma arma. E você é bastante estúpido para tentar sacar sentado. E além do mais, estou apontando para o seu coração. Vamos sentar para a feira. Está bem. Vou lhe dizer o que faremos. Saque sua arma, mas não engatilhe. Fico nervoso quando engatilhe. E agora? Agora contamos até cinco e disparamos. Você conta. É assassinato. É o que você quer, não é? Conte. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Não está carregada. Não. Não. Você sabia que estava descarregada. Sim. E também sei que você não atiraria em mim, que é que eu atiro em você. Não, obrigado. Se quer morrer desse jeito, faça-o você mesmo. Não quer fumar? Não. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Bom dia! ¡Vamos! Muy bien, pueden subir. Podemos subir, señor. Sí. Me ayuden a ir con esto. ¡Vamos! 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 ¿Você ouviu? Afaste-se. Asegure-se de estar passando bem e suave, como sempre faz. ¡Vamos! Fique con el will. ¡Cuidado! 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 ¡Aparde! ¡Suscríbete al machado! ¡Vamos! ¡Vá a atirar! ¡Tran los cavalos! ¡É mejor dar una olhada en el impacto! ¡Vá a atirar! ¡Vá a atirar! ¡Vá a atirar! ¡Vá a atirar! ¡Más puxa! ¡No es sólo me agradezco! ¡Eas corrientes acabarem condenas! ¡Esperamos de una corda rápida! ¡Tran los capos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Voltou! ¡Gracias! ¡Alguien llamó médico! ¡Depresta! ¡Voy para White Walker! ¡Voy para amanhã! ¡No adiante! ¡Está muerto! ¡Morreu na volta! ¡Voy para el hombre! ¡Voy para el señor Harding! ¡Espera, señora! ¡No puede beber! ¡Voy sabe! ¡Sé, pero no puedo decirle! ¡No puedo decirle! ¡Vamos a decirle que le diga! ¡Cierto, señora! ¡Vamos a entrar! ¡Pue esto encima! ¡Después de su establo, mande que un caballo esté pronto! ¡As que me sentir mejor, voy a ir! ¡Si no voy, voy! ¡Voy! ¡Es así, ¿no es? ¡Você ya está me aborreciendo! ¡Porque no me deje sozín! ¡Tudo que quiero es morrer en paz! ¡Y no consigo a mínima cooperación! ¡Vocé es un buen médico, Mitch! ¡Só precisa tener fé! ¡Fé y alianza de casamiento! ¡Esqueza-me! ¡No me interesa! ¡No fui por mi causa! ¡Fiquei por su causa! ¡Quiero ayudarlo a creer en sí nuevamente! ¡Está hablando igual al delegado! ¡Ele también es su amigo! ¡Será, Debbie! ¡Ele realmente es mi amigo! ¡Voy le contar una cosa! ¿Sabe por qué el señor Búfalo aceitó el empleo de delegado? ¡Alguien mató un amigo de su amigo! ¡Seu compañero! ¡Un sujeito llamado Johnny Slater! ¡Conhece su historia! ¡Ele gustaba de azaleas! ¡No lo sabía! ¡Todo lo que sé es quien lo mató y robó su oro! ¡Estaba guardado en estos sacos de couro! ¡Ya viste algo parecido con eso, Debbie! ¡Eso es! ¡Fui yo! ¡Fui yo quien mató Johnny Slater! ¡Y ahora por qué no va a contar al delegado? ¡Ele lo mataría si lo contase! ¡Yo mismo debería tenerle contato! ¡Mas tornamos amigos! ¡Ele fue mi amigo! ¡Yo odio perder amigos! ¿Por qué te mató Johnny? ¡Fue un accidente! ¡Me estaba en el campamento! ¡Ele me vio llegar! ¡Y acho que pensó que fue otra persona! ¡Apuntó para mí! ¡Y yo atireí! ¡Fue eso! ¡Mas usted lo robó! ¡Ah! ¡Yo lo robé! ¡Depos que morreu! ¡Yo lo robé! ¡Achí que no iba a ligar! ¡Y fue así, Srta. Hidale! ¿Qué va a hacer ahora, Srta. Hidale? ¡Va a decirle al mozo del establo que deje el caballo pronto para que parta! ¡María de la carnet, Srta. Hidale! No puedo prender un hombre por lo que mi hermano hizo y sabe de eso. ¿Quién dice que no puedo? ¿Alguien cree que no puedo? Conhece mis derechos. Escriba una carta para el presidente. En cuanto esperamos la respuesta veremos como queda la cadena con usted. Tengo una idea que me parece buena. O tal vez prefiero esperar por los amigos de Kendrick y por el no que ellos farán en una corda. Voy con usted. Voy con usted. Si se resolveran ir a la procura de Lonnie es mejor llevarlo con más paz. Él está acabando los tumores. Diga a él que aquí en la ciudad la tierra es más mal. Trabalhe con Lonnie. Si trabajar, Lonnie intentará soltá-lo. ¿Quién va a esperar? Es detrás de Lonnie que estoy. No sonhamos tan alto. ¿Quién va a esperar? Si se quiere emoción, yo no meio auxiliares. Cuando Lonnie sube que Harvey está preso, habrá bastante emoción por aquí. Esto yo garanto. Prefeito, no meio tres o cuatro homens. Tome cuenta de este imbecil. Você, você e você. ¿Qué pasa? ¿Quién va a esperar? ¿Quién va a esperar? ¿Quién va a esperar? ¿Quién va a esperar? Yo voy a hablar con Mitch. Tal vez se puede cambiar de idea. No, es muy tarde para él cambiar de idea. Quiero que se vaya. Abaixa. ¡Vamos a buscar el médico! No, está en la ciudad. Mitch, traga Mitch. El médico. Procure Mitch Harden. Ajuda-me aquí. Cuidado. Abaixa menos de un centímetro del corazón. Precisa de un buen médico. Es usted. Ella habló de usted. No puedo hacer nada. Dejá la en la guardia. No instrumento, no reformio, nada. Hay en la casa del Dr. Palmer. Hay todo lo que necesitan. Vamos a ir. Mitch, usted sabe lo que hacer. Tiene que hacer. ¿Va a gustar mucho que yo matase? Mitch. Por favor. Por favor. para empezar. Que es lo que necesitan. Buildes, tu favores. Tienes que hacer algo para elegir. Un tonelorte. Un tonelorte. Estable. Tengo una aguacación. Espera, lo que haga mi escato, puede salir. Voy a quedar. Mais abajo. Mais abajo. Eso. Clorofórmio. Clorofórmio. Pronto. Abaliza aqui. Descansa, Debbie. Verena? No. Está no escritório. Esperou até ter certeza que você estava bem. E... eu... estou bem? Está. Eu fiz um bom trabalho, Debbie. Melhor do que tudo que eu já fiz. E eu vou voltar. Talvez façam alguma coisa por mim. Eu quero viver, Debbie. Para mim agora é importante. E talvez... possamos ir embora juntos. Afinal... Não precisa de mim agora. Não precisa de ninguém. Vou ficar aqui. Chama. Eu vou avisar o que eu estou. Pessoal... Pessoal... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 para matá-los e ficaria en el camino, va a tener su chance, Gino, no está longe bastante buena suerte amigo, vamos a ir lhe disse, no está longe o suficiente mitch, mitch, oh mitch, oh mitch, mitch, no mitch mitch, 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 m Bien, aquí estamos. En fin, conseguí vender. Y río de pova a me esquecer en dos días. ¿Por qué partir? Esta ciudad aún es su. No necesitaba vender a Bella Union. ¿Mina ciudad? ¿Con otro banco abierto en la próxima semana? Oh, no, señor. Cuando las ciudades se crecen y los jóvenes a gustar de dinero, no hay lugar para mí. Adiós. Adiós. Oh, solo más una cosa. Yo sé, es una locura, porque yo no soy sentimental, yo soy una negociante, pero cuando me llevo flores para mí, te podría, tal vez, llevar algunas para ti. Por favor. Adiós. Muy bien, en frente. Adiós. Adiós.